Ya acarramos a el DF con Gaby Barreto. ¿Estás en línea, Gaby? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues feliz, como todos los jueves, de estar con ustedes, claramente. ¿Quién no va a estar feliz escuchando a su gente, a su tierra, a su calocito? Todo el mundo. Pues sí, Goya, como todos los jueves, vamos a platicar. Fíjate que ya se me están poniendo buenas palabras. Platiquemos, platiquemos, platiquemos cómo convertirnos en un imán para los clientes, mi querida Gaby. Eso me encanta porque quiero ser un imán para los clientes y quiero también ser totalmente abundante para que también estos clientes sean una consecuencia de, o sea, que ellos también sean un imán para sus proveedores, servicios, etc. Claro que sí. Y con el número muchos estarán preguntando, wow, va a ser algo mágico, va a ser algo como que un ritual que tengo que hacer. Pero no, 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 nada de eso. Primero que todo, tenemos que hacer, para que nuestros clientes se enamoren de nosotros, por supuesto. Recuerden que tenemos una competencia que es la inteligencia artificial. Así que lo que tenemos que hacer es muy humanos y entregarnos, y entregar una atención de primera, ¿ok? Eso va a ser crucial. Siempre sé que tenemos clientes que, bueno, que son un fastidio, que de pronto nos pueden molestar en el momento, o que de pronto son muy exigentes y esas cosas nos desgastan un poco. Pero créanme que cuando lo hacemos desde el corazón y lo hacemos de la forma más humana posible y somos amables, por supuesto, esto va a traer grandes resultados. Cuando hablas incluso de dar resultados a un cliente, precisamente, primero la pasión del servicio. Si usted está comulgando con esa misión o el proyecto de tu cliente, vas a asesorarlo correctamente porque has investigado y te vas a comprometer. Y, por supuesto, al poner las cartas sobre la mesa, por supuesto que ese aliado, ese cliente va a entender cuál es el proceso de su atención o la devolución de ese servicio que está pidiendo, sea de investigación, sea de estadística, como producir contenidos. Así es, fíjate algo. Yo creo que en cualquier trato o en cualquier negociación que se pueda tener con cualquier otra persona, si tu producto es un servicio, si tu producto es intangible, incluso allí lo cortés no quita lo valiente. Mientras que tengamos absolutamente todo claro y pongamos las bases desde el principio. Yo, en este momento, lo único que podría decirte, bueno, entre tantas cosas, pero lo más importante que puedo decirte es que aquí va a ser crucial una sonrisa. Una sonrisa que sea genuina, porque la sonrisa es un factor súper importante que te hace, hace que el otro se abra a ti. Cuando el otro tiene apertura, va a poder recibir mejor cuáles son esas condiciones, esas ciertas condiciones que aplican. Y, por supuesto, la comunicación es muchísimo más efectiva. Así que, en este segmento no se va a tratar de que te voy a dar las claves para que el cliente se enamore de ti por completo. La única clave y el único consejo acá es la amabilidad. Porque recordemos que detrás de nosotros, o a la par de nosotros, está la inteligencia artificial, que hoy en día puede parecerse a un humano. Sin embargo, no hay emociones de por completo. No hay emociones, claro. Entonces, esa es nuestra ventaja. Entonces, vamos a ser amables, a ser felices, a tratar a los demás. Además, no recuerdo de quién es la frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí. Bueno, lo insistía mucho la madre Teresa de Calcuta, insistía mucho. Así es. Y eso desde el punto de vista de la solidaridad. Pero es que eso cabe para todos, ¿verdad? La amabilidad, la cordialidad, o como decían nuestras madres, de las horas. Entonces, el servicio es sumamente importante. Y si hay vocación de servicio, explótala. Sí, de hecho, fíjate que he tenido clientes y he tenido casos donde el producto no está tan bueno, donde el producto no es ni es top, pero la gente queda realmente satisfecha por ese servicio tan amable que han recibido. Entonces, fíjate que como otro dicho muy venezolano, que billete mata galán, bueno, en este caso, amabilidad mata producto, ¿no? Sí. Fíjate qué poderoso es. Sí, es definitivo. En cuanto a servicios, por ejemplo, en gastronomía y como neurogastrónomo, pues, una de las cosas que siempre le hemos dicho, puede ser un sitio muy elegante, puede haber unos uniformes, una imagen corporativa muy buena. Pero si tienes una buena atención, yo puedo esperar esos cinco minutos adicionales a que llegue mi plato, ¿ok? Yo puedo esperar esos cinco minutos en la cola esperando el despacho de un fast food que de pronto se retrasó por algún inconveniente en la línea de producción. Entonces, es la amabilidad, es el cariño. Hay una gran debilidad, y no sé cómo está sucediendo en México, cuando entras a un sitio, todos los muchachos que son de atención al público están pegados en el teléfono. Son incapaces de mirar a los ojos, no hay contacto visual, sino que de una vez, mirando la caja, te dicen, chébola. Oye, eso es tan incómodo. Yo no sé si es que falta una supervisión allí, ahí se falta una inducción donde entiendan que la gente quiere ser reconocida. En el caso de México eso no se da, en el caso de México eso no se da porque la persona, el staff, el equipo está súper pendiente de su trabajo, y se siente como ellos disfrutan el hecho de atender, ¿ok? Te cuento que he tenido experiencias donde la comida no ha sido tan rica, ¿ok? Pero el solo hecho de saber que me van a atender de una manera agradable, de una manera tan bonita, de una manera tan rápida, de una manera tan efectiva, que yo decido ir a ese sitio, a dicho sitio, ¿ok? Por ejemplo, me sucedió como que, ay, pero es que la comida no está muy buena, pero cómo te atiende, pulanito, cómo nos atiende bien. Y por lo general siempre nos regala un traguito y por lo general siempre está pendiente, vamos a verlo, ¿sabes? Entonces, hemos llegado al punto de ir a ver al mesero. Sí, de ir a comer zona para el mesero. Sí, y además, otra de las cosas, que el saber que tu gancho es la atención igual a turismo, igual a inversión, ¿verdad? Entonces tú tienes en México donde todos los caballeros nos llaman señoritas, aquí no nos gusta que nos llamen señoritas. Aquí creer que utilizar un diminutivo para atender al público cuando te dicen doñita, o sea, yo quisiera aplastarle el cráneo, porque en verdad lo correcto es tratar con respeto, ¿no? Entonces, ni siquiera señora, ni abuelita, sino que a todos por igual, señorita, caballero, pase por aquí, lo atiendo, ¿no? Pero creemos que a veces ser cordiales es utilizar un diminutivo, al menos nosotros los venezolanos tenemos esta mala costumbre, o de tutear a las personas de entrada. O sea, son cuestiones, reglas básicas que harán que el servicio sea más agradable y, por supuesto, regreses y regreses por la amabilidad. Claro que sí. El cliente se va a enamorar de ti dependiendo o partiendo del punto en que tú lo enamores de la manera correcta. Y recuerden que veamos esa relación entre cliente y establecimiento o cliente y empresa como una relación de pareja, ¿ok? Como una relación de amor. Exactamente, exactamente. Es casi como buscar el matrimonio, un prometido buscando matrimonio. Exacto. Me encanta. Exacto. Un prometido buscando matrimonio. Y yo creo que, fíjate que para este 2024 será importantísimo eso que te estoy diciendo. Número uno, la amabilidad. Ser felices y disfrutar de lo que haces, ¿no? Cuando hablo ya desde el punto de vista del establecimiento. Sea amable, sea feliz, disfruta de lo que haces. Entonces, también mantén tus valores bien establecidos. O sea, si voy a ser un superstar, lo voy a hacer muy bien. Recuerdo cuando te digo esto que mi papá me decía, no me decía a mí, pero decía, de pequeño decía, si vas a ser el barrendero, sé el mejor barrendero. Sí, sí, sí. Si vas a ser el que limpia, sé el mejor que limpia. Entonces, creo que esos son valores medulares que hemos perdido con el tiempo. Ahora bien, recuerda también que el cambio de la sociedad o el fortalecimiento del tejido social comienza desde el individuo. Entonces, vamos a enviar este mensaje bien personal a esas personas que se dedican al área de servicios, o a las personas que se dedican a la atención al cliente. ¿Eres feliz haciendo lo que haces? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Por qué haces lo que haces? Respóndete estas preguntas que van a ser cruciales. Suena fácil, pero en realidad son preguntas súper difíciles de contestar. Entonces, vamos a pensar en el por qué hacemos lo que hacemos y para qué. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer de ahora en adelante? Eso creo que va a ser una de las cosas más importantes, porque al final de cuentas estamos lidiando con una inteligencia artificial que puede salir y puede desarrollarse de forma galopante. No sabemos hasta dónde va a ser posible que ella nos emplace como seres humanos. Bueno, gracias Gaby Barreto por estos mensajes que no son secretos, sino que tenemos que insistir y persistir en recordarles que el éxito de las buenas relaciones, de la buena atención, tiene que ver con amabilidad, cordialidad y, como dice, fortalecernos como individuos para hacer mejor nuestra sociedad. Y vaya que nos necesitamos aquí en esta situación que vivimos en nuestro país. Bueno, Gaby, agradecida, agradecida por ese contacto hoy en la mañana, 10, 29 minutos. Bye, Gaby Barreto, gracias. Bye, bye. Gracias por ese contenido tan interesante hoy en nuestro marketing digital con arroba Gaby Barreto de Mekate. Pueden seguirla y van a ver su WordPress, su información en sus redes sociales, que es muy interesante y que apoya muchísimo a estos nuevos emprendedores digitales. Gracias.